Y ha llegado el momento cúlmine de este programa con él, que lo voy a presentar con todos los honores como se merece, porque acá lo tengo anotado, sabe tanto este señor. Él es libre pensador, magíster en comunicación política, coautor del libro No sé a quién poner. Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido. ¿Cómo le va? Me encantó el nombre de... ¿Quién está insultando? ¿Ladrillón? ¿Cómo le va? Paloma, qué gusto verla. Tanto tiempo, lo extraño. Que sigo con el poncho y mire cómo tengo la barba y el coso. Estuve encerrado aquí en el depósito de la semana pasada. Nunca salí, me dejaron encerrado cuando se fueron ustedes, los últimos, uno de los muchachos. Yo fui al baño y dije, ya vengo. ¿Cómo que se quedó en el depósito? Y me dejaron acá y ya se me vengo. Y sí, estuve en el depósito. Y se viene con el mismo... ¡Ay! Y le falta el pin, le falta el pinche. Le falta el pinche, el coso, me falta lo que he ido perdiendo. ¡Ay, me lo he comido el pinche! Y estaba, como toda una semana. Claro que sobrevivió una semana, así lo veo más claro. Me escuchó esta mañana alguien, ya me había acostumbrado al lugar, porque es la despensa, entonces había que comer. Y me acostumbré ahí, estuve ahí encerrado. Mire, bueno, le pido perdón, no sé qué decirle el nombre de todo. Le disculpe que hoy vengo, miren cómo estoy, estoy como más barbudo, yo no he podido ir. ¿La computadora? Yo perdí la computadora y el coso, la llevo de usted. ¿Alguien se lo llevo de acá? Quiero decir. Pero usted, en teoría. No, no, yo salí, fui al baño, le dije a uno de los muchachos que me esperen y se me se me humilló y me dejaron ir. Y entonces ya sabemos quién fue. No voy a decir nada. Bueno, pero aún así está firme acá. Encima, el miércoles pasado habíamos hablado de los sándwiches migas, yo me imaginaba los miles y millones de sándwiches migas de las cosas hasta esta tarde. El hambre. Me he desesperado. Gran repercusión el programa, porque se ve que la secta del sándwiches migas, que hemos hablado, de los mazones mismos. Sí. Hay una madre que me pega en las canillas. Así lo veo, está como muy inquieto. Si ve que hay una cara rara es por eso. Está muy inquieto. Como que les ha molestado que los ponga descubiertos, porque era un grupo un poco como secreto. Y bueno, me han dicho algunos epítetos un poco irreproducibles por las redes. Que estaba encerrado en el depósito viendo las redes. Porque tuve un tiempo, tuve internet. Claro, un tiempo tuve. Claro. Bueno, ¿y qué le han dicho? Y nada, me han dicho que no vuelvo a hablar de eso, porque realmente, así que cuando ellos tengan, cuando autoricemos un poco, ellos quieren venir, ellos, a presentar lo que es la secta del sándwiches migas. Si no, lo expulsan. Y no les ha gustado mucho, porque si yo he contado secretos, que hay cosas que no se dicen, de que debería cuidarme un poco más la próxima vez que hable. Pero yo tenía la autorización de uno de ellos. Que después me dijeron que estaba corrido. Claro. No, no valía. No, no valía. Vamos a hablar históricamente, sino que la idea es traer una propuesta. ¿Por qué hay un problema ahora de elección? Se vienen las elecciones. Sí. Así que, el libro. Es que todo tiene que ver con todo. Yo soy el autor del libro, ¿A quién carajo pongo? ¿Qué no se llama el libro? No sé a quién poner, dice acá. No sé a quién poner. Tenía bien dos títulos alternativos. Me mató ese nombre. Sí. Son dos versiones. Son dos versiones. Hay una más hot que, ¿A quién carajo pongo? Y esta que no sé a quién poner, que es como para la universidad. Sí, claro, que es un poco más tranquilo. La otra, si bien, es la cosa que dice la otra. La cuestión es que nosotros lo que hacemos es recurrir. Siempre, en los partidos políticos hay internas de toda la vida. Siempre, hay cuatro personas y se ponen internas. Acá el señor de la izquierda va a ser que se va a decir que son cinco. Y hay los del pelote. Sí, sí, sí. No sé, déjense de hacer así como que yo no. No sé, acá nadie se quiere. En todos los lugares. Hay internas, acá mismo. No voy a decir, no quiero ser necesario. No, cuente las internas de Donarte. Pero bueno, acá mismo, con los pocos que veo acá. Me imagino que encerrado tantos días y se debe haber enterrado un montón de cosas. Me he entrado de todo, me he entrado de cada cosa porque estaba en la radio el lugar donde yo estaba. Peor. No, es que hay forma de dirimirla de una forma un poco más, sino hasta la expectativa de quién va a ser, quién va, quién es el que dispone, quién no, quién va a poner. Así que vamos, ya sea así, en el siglo pasado, que no es el siglo pasado, el siglo anterior, ya dijimos noticias que el siglo pasado es ayer. Sí. El siglo antepasado podría ser. Duelo. Duelo. Claro, acá no hay paso, no hay cosas. Vamos a duelo, se elige padrino, se elige las armas y se va a duelo. El que queda vivo, póngale que es muy drástico a matarlo. Sí, o sea, era matar o morir. Sí, pero hay formas de hacerlo más tranqui. Primera sangre, con... Pero está hablando de la forma en la que se definía quién era el candidato de algo. Vamos a decir personas de ahora que son supuestas, ¿cierto? Alguien quiere ser candidato a Quintela y Rejal o Florencia Lopp a duelo. Eligen las armas que quieren usar. Las armas no son armas de... El duelo en el barrio es una cosa más fantasiosa que la gente está tirando acá. No, están diciendo cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, no hemos dicho lucha en el barrio, hay mucho duelo. Un duelo, elijan las armas. Un duelo para ver quién gana o quién no. Sí. Elijan las armas, vamos a tratar de sualizar un poco las armas porque no matan a nadie, le dicen que no, pero el que gana, gana. Así que... Muy bien. Y eso se hacía antes, ¿usted cree que se podría hacer ahora? Absolutamente. Se hacía con florete, se hacía con sable corvo, va bajando de acuerdo a la alcurnia o a la altura de lo que se quiere elegir. Se puede con taba, con sapo, ya se puede ir como que uno va bajando a ondazos, bueno, pero es que... Son juegos, esos son juegos. Si no se van a matar, si no se van a morir la gente sería un problema que se muere el candidato. Al yenga, hay cosas que, modernizando un poco, pero que sea como un desafío personal entre los dos contrincantes, sería mucho más sano. Más sano. Que alguien gane y el otro pierda. Que gane y pierda, la actitud de que cada uno se entrene un tiempo durante por cosas, que elijan sus padrinos. Tenemos algunos problemas que los padrinos de muchos saben ser los mismos, pero que elijan padrino y... Que no sea el mismo. Bate a un duelo, Silvia, Gaitán, con Rejal. Bien. Con espada. Con espada, con pieza de lima. ¿Qué sería? Con espada, ganas, ganas. Sí, ganas. Sí, ganas, sí, ganas. Gente acá, si tengo chilecito, hay que votar mucho. Claro, ahí hay mucha gente de chilecito por acá. Esa partido único, no, es partido único, sí, sí, es partido único. Se puede hacer, se puede hacer el mejor de tres, por ahí. El mejor de tres. Eso se puede hacer, sí. Claro, se puede, hay mucho. Sí, porque por ahí uno lo toca un mal día, que se yo, en un par de días se hace. Sin conectores. Pero resolvemos. Por conectarnos, estamos haciendo duelo. Todavía. Todavía. Pero la idea es que no haya duelitos, sino que solo el duelo. Claro. Pero también suavizándolo, pueden terminar algunos juegos. Pueden ver que no es lo mismo dirimir quién va a ser el gobernador o quién va a ser el concejal. Claro, no es el mismo nivel, digamos, no estamos al mismo nivel. Hay mucho más de juego. No es lo que quieren decir nada de los concejales, ¿no? Bueno, pero a veces parece al revés. A veces parece al revés. Sí, sí, sí. Nada, bueno, carrera de zapallo, carrera de caballo. Sí. Sapo, estaba ahí varias cosas en las que podemos resolverlo. Pero resólverlo así. No es que estemos a la intriga de quién se junta, cómo ver el concejo. No, yo gano porque soy el más pulente y me entrené para esto. Y listo. Tenemos otra, solo sí. ¿Tienes acuerdo entre los que se enfrentan o dispone el gobernador? No, no, no lo podemos hacer por el gobernador que tiene muchos problemas ya, muchos de los pelotos. Así que la idea es que... Tenemos los preguntadores oficiales. Sí, 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 que es lo que estamos necesitando. No, no, disponen el cuerpo, hay cuerpos de duelistas que va diciendo a qué va a ser. Porque los entren un poco, los miden a qué saben, en qué son más hábiles. Y de ahí a... Tienen algunas habilidades. Bueno, cada uno particular. Sí, ya lo creo. Escúcheme. Yo quiero decirle que recién... El duelo... No son pichos, no. El duelo es... No. Los duelos están formados. Ahora que a mí inauguró el Estudio Vargas, que es un Vargas que tanto necesitábamos. Sí. Bueno, hay en el medio del Estudio Vargas con... Ahí, que lo diriman ahí. Exactamente. En el Estudio Vargas. Esa es mi propuesta. Esa es su propuesta. De comunicación política. De comunicación política. Usted que sabe tanto y para lo que se viene ahora. Sí, para lo que se viene ahora. Tenemos otra cosa que también se trae muy bueno, porque seguimos con esto de dirimir quién va a hacer qué. Me parece a mí que usted está tomando machete como de su celular. No, no, en absoluto. ¿Qué lo quiere tener? No. No, porque como no trajo la compu y lo miro que... O sea, lo ve que... Me pasa una semana estudiando, he enseñado dentro del depósito de la proveedoria aquí adentro. Sé que lo menos que puedo hacer es tenerlo más o menos claro. Sí, sí. Bueno, está bien. Y es un tema que yo venía elaborando hace mucho, que lo desarrollamos en el libro, de que a quién puedo poner... ¿Cómo se llama? No sé a quién ponen. Bien, sí. A ver. No cuento mi memoria, porque soy una persona mayor. Ajá. Tenemos que volver a refletar los títulos de nobleza. ¿Por qué ahí ya no te habías despelote? El tipo arranca de un rey o del conde y listo, para abajo va siendo el que le toca. Claro. El hijo mayor, varón, la hija en este momento del feminismo, podría ser la hija mayor porque no tengamos tanto despelote, si no se nos... La antena nos pega. Pero hacer como una realeza, podríamos decirle, pero los títulos nobiliarios. El tema es que algunos se podían comprar, los títulos más bajos se pueden comprar, los de rey o de conde no. Claro. Pero un marquesado... ¿Y por qué usted cree que deberíamos reflotar eso? Porque de esa forma ya nos tenemos en la elección siguiente, sigue el rey y listo, sigue el hijo del rey. No hay nada que definir. No hay carajo en la interna de ninguna pelota. ¿Me entiende? Ya están haciendo los hijos. No hay paso, no hay paso. No hay paso, nos alojaron las elecciones, cosas que... A la bordeca, con la democracia, esas cosas que brimentan... No hay consulta popular, no hay nada. Bueno, o sea... Hay como varios estamentos. Sí, a ver. Reina, de acuerdo, si es de la ciudad, del barrio. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Está haciendo... Usted llega a la parte interesante y es corte. Bueno, lo tendremos que dejar para el próximo semana. Bueno, condado y condado. Acá tenemos la condesa de Chucky, que es la que me está haciendo señas hace rato. Nos vamos a ver la próxima. Muchas gracias, Paloma, ha sido un gusto. Gracias, espero todo este desarrollo que viene más que interesante, te digo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos nosotros. Hasta la semana que viene, nos encontramos el próximo miércoles a las 13 por Canal 9. Y si no, pueden ver todos los contenidos de Unlar TV en nuestra plataforma digital, www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. ¡Y saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!